en Colombia. La situación financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia pues no es nueva y desde hace varios años el sector ya ha venido advirtiendo que la financiación es cada vez más compleja de mantener y por eso para entender mejor este debate sobre si habría o no una crisis económica de la salud nos acompaña a esta hora Paul Rodríguez, él es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Bueno profesor, bienvenido a Noticias Caracol y empecemos por explicarle a los televidentes los términos básicos para entender qué es lo que buscarán replantear en esas mesas técnicas tanto el Ministerio de Salud como las EPS. Hablemos primero de la UPC, un término a ciencia cierta un poco difícil de entender, unidad de pago por capitación, ¿qué significa esto? ¿Qué es la UPC? La unidad de pago por capitación como vemos en la nota es la cantidad de dinero que el gobierno entrega por cada persona para manejar la salud, es decir con eso debería alcanzarnos para todo. Bueno pero veamos cómo funciona para entender un poco cómo fluye ese dinero, tenemos acá el dibujo de una familia pero también el de un sistema de salud, un comparativo, tenemos aquí a los padres de familia, a los abuelos y a los niños y por este lado tenemos al Estado, a las clínicas, hospitales y EPS y a los usuarios del sistema. ¿Cómo funciona ese flujo de dinero en este comparativo? La idea es los papás que tienen ese problema de no tener el tiempo, la capacidad de... confían en alguien más, un tercero, en este caso sus abuelos. Pues esos abuelos tienen un interés de proteger el dinero, sí, pero también de proteger el bienestar de los niños. Ellos les entregan un dinero por cada uno, que sería la UPC, un poquito más si el niño es más pequeño, un poquito menos si el niño está más grande, etcétera. Y los abuelos deben cumplir con esa tarea del diario de hacerlo. ¿Cuál es nuestro problema? Pues que de pronto ese dinero que se está dando por cada niño no está alcanzando y estos abuelitos están reclamando que necesitan más. Y eso es lo que está pasando acá, las EPS están reclamando un poquito más para sostener a los usuarios afiliados al sistema de salud. Es así. Bueno, pero ese monto tiene diferentes fuentes de recaudo y también algunos factores que ayudan a calcularlo año a año. Veamos cómo quedó definido para 2023, aumento en un 16.23%. Es decir, que el Estado le está pagando en este momento a la CPS un millón doscientos ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos del régimen contributivo por cada uno de nosotros. Y para los pacientes y usuarios del régimen subsidiado está pagando un millón ciento veintiún mil trescientos noventa y seis pesos para este año. La advertencia de la CPS fue esta, doctor, solicitaron en 2023 el 25% y quedó en 16.23%. Y en este momento están reportando que por cada cien pesos que ya fueron pagados pues están gastando 102.5 pesos. ¿Cuáles son los factores que inciden para calcular y realmente está alcanzando ese monto? Listo. Entonces vamos a entender un poco porque son cifras gigantes, ¿no? Dieciséis por ciento y veinticinco por el otro lado. La idea es que la UPC se calcula con la información que las mismas EPS están reportando. Ya se están enviando un reporte de todas las facturas de cada medicamento o procedimiento que se realiza. Entonces eso nos dice las frecuencias de uso, más o menos cuántas veces al año cada persona condicional en unas características usa el médico. Sí. Eso también tiene en cuenta los costos de los servicios médicos y los costos van a depender de otras cosas como la inflación, los problemas logísticos internacionales, etc. Y finalmente el valor de la UPC va cambiando según la edad. Si es un niño muy pequeño demanda más servicios, luego hay que pagar más. Las mujeres normalmente se envía un poco más porque puede haber partos, por ejemplo. Y el lugar de residencia, si yo estoy en San Andrés, es muchísimo más caro cualquier servicio porque hay que hacer envíos, por ejemplo. ¿Tienen en cuenta acá determinantes en salud? Es decir, esas patologías que más presentan los colombianos o eso no se incluye para calcular? Eso no se incluye, es uno de los grandes problemas porque si bien hay una relación entre estas características con el tipo de enfermedades que presentan las personas, como también se discutía antes, hay algunos pacientes, pacientes de alto costo, que tienen costos muy grandes. Si hay un desbalance de algunas EPS, concentran más de estas personas, resulta muy caro para el sistema. Bueno, pero pasemos también a otro término, presupuestos máximos. Otra petición de la CPS tiene que ver con servicios extra, los que no están cubiertos por el plan de beneficios en salud, tratamientos de alto costo, suplementos alimenticios o nutricionales y también esa alta tecnología dentro de los tratamientos. Hasta el momento se ha pagado casi todo, ¿no? 2.4 billones de pesos en 2023. Pero básicamente, ¿por qué se está hablando de desfinanciación? De manera muy rápida, explíquenos estos conceptos. Claro, ¿cuál es nuestro gran problema? Que estas tecnologías que se están incluyendo no están en la lista que automáticamente se paga. Entonces, un médico dice, necesitamos cierto tipo de tratamiento, se incluye en un sistema, se paga y eso el pronóstico está fallando. ¿Por qué? Hay problemas con la sinestralidad, es decir, se está realizando más gastos de los que se esperaba, están ocurriendo más eventos de salud de los que se esperaba, la gente va más al médico. También lo vemos en este tema de las frecuencias y además está saliendo más caro de lo que se esperaba, ¿no? Se lo esperaba bajo el cálculo que realizó el gobierno. ¿La reforma podría solucionar este tema de financiamiento para terminar? Realmente el problema es que la reforma no habla sobre estos temas. La reforma habla un poco de otra forma y es que cambiemos el modelo en el cual organizamos el sistema de salud, pero no está hablándose realmente de cómo se entrega el dinero. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Rodríguez, por estar acá en Noticias Caracol para hablar sobre este tema tan complejo, pero creo que pudimos explicarlo mejor a todos nuestros televidentes. Nicole, gracias. Y a propósito, el presidente de la...